NOS UNIMOS, ESTAMOS TODOS, JUNTOS, SOMOS UNO Caso Arena, se logró la detención del presunto homicida, compartimos la palabra, un adelanto del jefe de la comisaría cuarta, Emanuel Niáñez Un trabajo mancomunado entre distintas fuerzas de la policía de la provincia, logrando un resultado positivo donde, por mediante las 22 horas, como te decía, realizaron efectivamente la detención del imputado por el homicidio Allí compartíamos la palabra del jefe de la comisaría cuarta, Emanuel Niáñez, la nota completa en unos minutos en Noticiero 1 Hola, muy buen mediodía para todos y aquí comenzamos con una nueva edición de Noticiero 1, el noticiero de la región Mucha información que tenemos para este miércoles 11 de enero, obviamente que estaremos presentes en la región como todos los días y a modo de adelanto te presento estos títulos En vivo estaremos con la diputada provincial Lorena Ulieldín, que estará hablando sobre seguridad y este comité departamental de seguridad que había propuesto allá por agosto del 2022 Y todavía está a la espera de la conformación Homenaje a León Gieco en la fiesta nacional de las culturas, como siempre presentes en Carlos Pellegrini con la información que nos trae Cristian Gran homenaje a León Gieco en la fiesta de las culturas Y como siempre, información deportiva de la mano de Gonzalo Colidio, buen mediodía Gonzá Buen mediodía Luis y buen miércoles para todos, como siempre con mucha información deportiva en esta edición de Noticiero 1 Vamos a estar hablando de pretemporada, seguimos con la información de los diferentes clubes de nuestra liga Y además un anticipo de lo que veremos esta noche, 21 horas, en una nueva edición del Polideportivo de la región en 1 en Deportes Y más títulos en Noticiero 1, Sastre Barabale realizó un balance de su gestión en el Consejo Vamos a estar compartiendo la palabra del concejal de la localidad de Sastre y también presentará nuevos proyectos para este 2023 Canal 1, desde Villa Carlos Paz, vamos a estar como siempre con nuestro corresponsal de Canal 1 en vivo Desde la ciudad turística más visitada en esta temporada 2023, Chango Gramaglia Con un informe muy interesante para compartir con todos ustedes Y como siempre estoy vestida por Zafiro, Bruselas al 350 de la ciudad del Trebo Le agradecemos como todos los días a Giorgi Andrueto Y les cuento que en el día de hoy tengo puesto un palazo de lino elastizado Y un top de raso con detalles de billú en las tiritas Aquí después vamos a estar mostrando con más detalles seguramente cuando tenga un planito más corto Agradecemos a Giorgi Andrueto de Zafiro por la indumentaria Y como siempre también compartimos información del espectáculo En el final de Noticiero 1 vamos a estar con la colonia Bichitos Verdes Colonia de Club Atlético El Expreso que realizó su fiesta nocturna Cada 15 días van a estar realizando fiestas nocturnas Y vamos a escuchar la palabra del profesor Fernando Amadío La seguridad de poder confiar Whatsapp 3401 59 1205 Santa Fe 972 El Trebo y sus agentes en toda la zona Y compartimos información del tiempo En el día de hoy una mínima de 24 y una máxima de 36 Algunas lluvias que se registraron en la mañana de hoy Ya vamos a estar también con la información de la cooperativa de agua potable Con la cantidad de milímetros caídos Una máxima de 36 para el día de hoy Asegura tu campo en la segunda Y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año Somos la compañía número uno en seguros del agro Con más de 5 millones de hectáreas aseguradas Consulta hoy con tu productor asesor de seguros Por un plan a tu medida Y rápidamente comenzamos a recorrer la región Nos vamos a Carlos Pellegrini junto a Cristian Airola Como todos los días Buen mediodía Cris, ¿cómo va? Hola Luisina, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos También por supuesto Buen miércoles para todos los amigos De nuestra gran y querida región Que nos acompañan habitualmente ¿Cómo están todos por allí? Bien, todo bien Tranquilo, por suerte Sin el jefe Así que estamos bien por ahora Sin el jefe Qué importante destacar eso Acentuarlo por sobre todas las cosas Te cuento Luisis Que ha llovido en Carlos Pellegrini Después de mucho tiempo Cayeron algunas gotas esta mañana La verdad que, bueno Aplacaron un poquito las altas temperaturas Bajó considerablemente la misma Tenemos aproximadamente a ver unos 25 grados Como máximo podemos llegar a tener unos 30 En el día de hoy Pero en definitiva la diferencia enorme A lo que hemos vivido y sentido en el día de ayer Así que tranquilos y gozando y disfrutando Por lo menos de este momento de tranquilidad La lluvia ha sido poca No creo que no registró ni un milímetro Pero en definitiva el hecho de que baje la temperatura Y de que se esperan precipitaciones Ya nos hace vidumbrar Por lo menos un jueves también un poco más agradable Cris, más adelante estaremos con Fiesta Nacional de las Culturas Y un gran homenaje, ¿no? Seguimos, seguimos haciendo Bueno, el repaso La verdad son muchas actividades Que caen justamente Que se desprender de lo que ha sido Un fin de semana completo El momento inicial justamente De fiesta de culturas Y como bien marcada Y como bien adelantada Dentro de los títulos importantes Para este primer día vamos a estar Con la palabra del gran León Gieco Que ha estado, bueno, muchas horas arriba del escenario El día domingo Fue impactante Fue espectacular ver cada uno de los artistas Cerca de 200 artistas de toda la región Lo homenajearon Con diferentes rubros Con diferentes cuestiones que hace Indudablemente a la música Y ha recorrido Y ha recorrido Bueno, la gran trayectoria Nadie va a desconocer Indudablemente Lo que es justamente Este músico Y un mundo de Cañarroquín Para toda la Argentina Para todo el país, ¿no? Así que bueno Vamos a estar con eso En la segunda salida Se participó De lo mucho Que vamos a tener mañana En Fanático Noticias Ahora, si te parece, Lucina Vamos con la primer salida De Carlos Pellegrini Atención A todos los deportistas Justamente De Rojinegro De Samatín Nicolás Trujulo El profe que está a cargo De la Secretaría Deportiva Del mismo Nos hace por allí Un pequeño análisis Un pequeño repaso De las refacciones De las remuneraciones importantes Que han llevado adelante Estas últimas semanas Dentro de lo que es El gimnasio principal De PESAS ¿Sí? En donde No solo deportistas Sino externo O por allí socios También se acercan A disfrutar Y por supuesto No un servicio más Que se le presta A todo el socio Así que la palabra De Nicolás Trujulo Que hablaba con nosotros Esta mañana Presentamos para toda La región El nuevo flamante Gimnasio de PESAS De Rojinegro De Cabo Colegio La verdad que sí Estamos muy contentos Por esta obra La verdad que Hacía mucho tiempo Estábamos peleando Es una obra que Que fue un subsidio Que fue un subsidio Que se adquirió A través de la gestión Anterior de Fede Y que bueno Me tocó a mí Hacerme cargo De la planificación De lo que es Este nuevo gimnasio La verdad que La verdad que Que bueno Tratamos de tener reuniones En 5 o 6 rack Para tener box de entrenamientos En una parte de 45 metros De CESPE sintético Para que los chicos Más lindos De acá De la localidad Pensamos en ello Brindándole el espacio De los vidrios Para que puedan observar El parque Todo el tiempo Donde tienen la parte Aeróbica De frente al parque Que la verdad que Que es lindo De admirar siempre Y su espacio Para con las máquinas Para ellos Para que puedan tener Una mayor comodidad Y si en caso De que le toque Compartir en algún momento Con deportistas Este bien dividido Bien marcadito Así Cada uno puede trabajar Lo más cómodo Y eficiente posible No te pierdas Todas las semanas Las hiper ofertas De hipermercados ideal Gracias Y ya estamos en vivo Con la diputada provincial Lorena Ulieldín Auspicio de por medio Dialogamos con ella Gastro Centro de gastroenterología Asistencia médica De vanguardia En prevención Diagnóstico Y tratamiento www.gastrosalud.com.ar Y la saludamos a Lorena Buen mediodía Lorena de Noticiero 1 Hola Luisi ¿Cómo andás? Buen día Bueno Lorena Para hablar sobre El Comité Departamental De Seguridad Que venís pidiéndose Bastante tiempo Y bueno Hoy con los hechos Que han ocurrido En la ciudad del Trébol Y algunos también En la región Más que nunca ¿No? Sí La verdad que Estamos preocupados Lo venimos manifestando Ya desde el año pasado Las situaciones De incremento De índices de violencia Que suceden En todo el departamento Bueno La situación Que acaba de ocurrir Aquí en la ciudad Del Trébol No deja más Que preocuparnos Darnos tristeza Digo más allá De legisladora Soy una vecina Del departamento Todos saben Todos saben que vivo En Carlos Pellegrini Que decidí vivir En el departamento San Martín Tener mi familia acá Y esta situación De incremento De violencia En nuestras localidades Donde uno de los principales Motivos de orgullo Era la tranquilidad Con la que vivíamos Y que poco a poco Eso va desapareciendo Y van apareciendo Situaciones terribles Como la que estamos viviendo En estos días En la ciudad del Trébol La verdad que No deja de preocuparnos Y de plantear La necesidad Que entre todos juntos Abordemos este tema Tan complejo Que es el tema De la inseguridad Es un tema Que no es responsabilidad Solo de una parte Creo que Todos juntos Dejando de lado Mezquindades políticas Autoridades locales Legisladores Referentes del Ministerio De Seguridad De Justicia Debemos sentarnos En este comité Departamental Para abordar Esta situación Y no esperar Que suceda Un hecho Como el que sucedió Aquí en la ciudad Sino adelantarnos A estas situaciones No podemos permitir Que esto suceda Será con mayores policías Será con un refuerzo En el sistema judicial Cubrir el cargo De fiscal adjunto Conseguir Que mayores recursos Tanto para la justicia Como para El Ministerio de Seguridad Las áreas de seguridad Del departamento Serán cuestiones Que debemos abordar Todos juntos Para dar una respuesta No podemos naturalizar Estas situaciones Que están Ocurriendo Y debemos rápidamente Sentarnos A dialogar Y entre todos Juntos Pedir Por lo que necesitamos En nuestro departamento No podemos permitir Que esto tan importante Esta tranquilidad Que vivimos En nuestras localidades Siga Poniéndose en riesgo Como lo viene haciendo Bueno Y con casos Tan complejos Como lo que sucedió En estos días Lorena En agosto de 2022 Habías propuesto Conformar este comité ¿Tuviste alguna respuesta? ¿Algún acompañamiento? No Obviamente que no tuve Respuestas Por parte del gobierno Provincial Bueno De hecho ayer En virtud de los hechos Estuve hablando Con el Ministro De Seguridad La semana que viene Voy a estar reunida Con él Bueno También estuve hablando Con Natalia Sánchez Que quien está hoy Reunida con el Ministro De Seguridad Hablé con el Jefe De Policía Venimos dialogando También con el Fiscal Son temas Que lo venimos Dialogando Pero no tuvimos Respuesta por parte Del gobierno provincial Por lo que Bueno Vamos a seguir Insistiendo Porque es un tema Que hace tiempo Notamos Este incremento De los índices De violencia Que debemos abordar ¿No? Como sociedad Todos somos responsables De abordar Esta situación Y buscar alguna respuesta Y alguna alternativa Para que esto No se siga incrementando Porque Digo Si no lo abordamos ahora Y lo naturalizamos Y no hablamos del tema Esto sigue incrementándose Y esto va a ser Esta noticia Esto es lo que sucedió Va a ser algo Que no nos podemos acostumbrar Y no lo podemos naturalizar Necesitamos trabajar Y trabajar muy fuerte Necesitamos que se nos escuche A quienes vivimos En el Departamento San Martín Necesitamos reforzar La seguridad Necesitamos reforzar El sistema de justicia Y para eso Lo tenemos que hacer Todos juntos Todos unidos Dejando de lado Las mezquindades políticas Conformando este comité Departamental Para abordar este tema Tan complejo Que es la seguridad Del Departamento San Martín Y Lorena También pidiendo Por la vacante Del fiscal adjunto En San Jorge Que aún todavía no ha llegado Bueno Hace cuatro años Que está este cargo vacante Con la necesidad Que hay De reforzar Digo No da basto El fiscal Con los casos Que le ingresan Se necesita En forma urgente Cubrir ese cargo De fiscal adjunto Nosotros ya es la segunda vez Que lo solicitamos En la reunión Que tuve con Ariete Y le manifesté También la necesidad De cubrir ese cargo Adjunto De mayores recursos Mayor recurso humano Y económico Para la fiscalía Pero bueno Tampoco al día de hoy Hay respuesta El gobernador Omar Perotti Envió pliegos A la legislatura Y ninguno De esos pliegos Que envió Fue el cargo De fiscal adjunto Así que bueno Vamos a seguir Muy de cerca Este tema Para que pronto Tengamos respuesta Que siempre decimos Lo mismo No es hacia nosotros La respuesta Sino hacia todos Los que vivimos Acá en el departamento Lorena Oliendi Muchas gracias Gracias Luisi Gracias a vos Presentamos El adelanto El título destacado Del día de hoy Porque creemos Que la salud Es el factor Más importante Para el bienestar De la población En Asociación Médica Del departamento San Martín Trabajamos Constantemente En la promoción Investigación Prevención Y educación Con más de 350 prestadores Al servicio De la salud Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Un trabajo Mancomunado Entre distintas fuerzas De la policía De la provincia Logrando un resultado Positivo Donde Prometiando las 22 horas Como te decía Realizaron efectivamente La detención Del imputado Por el homicidio Caso Arena Se logró La detención Del presunto Homicida Fue En la noche Del martes Anoche justamente En la ciudad De Tostado Y rápidamente nos vamos a ir a la primera pausa De Noticiero 1 Pero Bonza Más adelante ¿Con qué estaremos? Más adelante estaremos viajando por toda la región Nos daremos una vuelta por la cabecera departamental Junto a Pablo Balazone También estaremos en San Martín de las Escobas Con Bernardo Estropi Más adelante en San Jorge con Iván Mativich Y nuevamente estaremos con Cristina Irola Y toda la información desde Carlos Pellegrini Nos vamos a la primera pausa Ya volvemos con Noticiero 1 Estés donde estés Canal 1 Va con vos Verano en familia En Villa Carlos Paz Ubicado sobre la avenida principal San Martín A tan solo 6 cuadras de la costanera Buden Hotel Te espera con promociones a partir de 4 noches Desayuno Buffet Noche de cena más teatro Merienda Día de parque temático en familia Y opciones de pago en cuotas sin interés Consultá disponibilidad y condiciones al 3541-548709 O en budenhotel.com.ar Atilra Es artífice de un proyecto solidario Colectivo y social Es una realidad que crece Se desarrolla Vive Y se multiplica Pero sobre todo Permanece en el tiempo Atilra Más de 70 años Sembrando de sueños el camino Secretario General Jorge Álvarez Seccional El Trébol La segunda de Fabián y Ciro Matalía Presta servicios inmobiliarios De seguros generales y gestoría integral del automotor Con más de 35 años de trayectoria en el sector Te invitamos a que conozcas nuestras nuevas oficinas En calle San Martín 738 de Carlos Pellegrini Y así nos permitas continuar con nuestra tarea De expansión y de vocación de servicio La segunda de Fabián y Ciro Matalía Seguros generales, gestoría del automotor Inmobiliaria San Martín 738 Carlos Pellegrini Teléfono 3401-4800-60 Camioneros primero La nueva cobertura médica del Sindicato de Camioneros de la Provincia de Santa Fe Con toda la fuerza de un gremio Camioneros primero Pedí asesoramiento a la Delegación San Jorge 03406-442283 6 razones para seguir eligiendo a la editorial 1. Tenemos de todo Miles de opciones para vos 2. Precios que se adaptan a tu presupuesto 3. La calidad y confianza de las mejores marcas 4. Te ofrecemos lo último y lo más novedoso 5. Estamos online para que compres desde tu casa 6. Nuestras tiendas están muy cerca tuyo Seguí eligiéndonos La Editorial www.laeditorial.com.ar MutualCat te presenta su nueva tarjeta Visa Mutual Débito Una forma más práctica de trabajar con la Mutual Dale la bienvenida a tu CBU Transferencias inmediatas en tu cuenta de la Mutual Extrae dinero en todos los cajeros automáticos del país y del mundo Compra en comercios de todo el mundo con tu saldo de la Mutual Válida para todas las plataformas digitales y aplicaciones con beneficios en tu celular Paga tu web de AFIP a través de tu home banking Paga tus servicios desde internet En la comodidad de tu hogar y con el dispositivo que prefieras Rapidez, facilidad, comodidad, más beneficios sin costo Solicita tu nueva tarjeta Visa Débito Mutual en MutualCat Donde tus sueños se hacen realidad Corsalini Agroindustrial En la esquina de Colonia y Malvinas Argentinas Encontrás todos los respuestos para el agro y la industria En el lugar de siempre, pero ahora nuevos dueños Con la cordial atención que vos mereces Además, se aproxima la temporada de cosecha Y puedes comunicarte vía línea directa Ante cualquier urgencia Al teléfono 0341-5343-77 Acercate a nuestro local De lunes a viernes de 8 a 12 de 15 a 19 Los aguas de 8 a 12 del mediodía Corsalini Agroindustrial Repuestos para el agro y la industria Encontranos en las redes sociales En Chacinados Calcaterra Desde hace 50 años Trabajamos bajo un mismo compromiso Lograr la mejor calidad de nuestros productos Para los consumidores Nuestra trayectoria Resalta los buenos hábitos de ayer Con la tecnología de hoy Respetando una receta 100% artesanal Chacinados Calcaterra Una empresa de tradición familiar Arraigados en la historia Pensando en el futuro Para seguir siendo los reales destinatarios De su confianza Amueblar tu casa Nunca fue tan sencillo Práctico y rápido Te brindamos el mejor consejo Y entrega inmediata Lo mejor de todo Nosotros nos encargamos De armar tus muebles al instante Bien amuebles y hogar Bien ahí Cerca tuyo ¡Gracias! 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 Confiamos porque tenemos la fuerza Y los valores que nos transmitieron sus pioneros Confiamos porque tenemos un espíritu de lucha Reflejado en el tiempo Confiamos porque tenemos la mirada puesta en nuestros asociados Y la certeza de ser la ayuda necesaria Para que alcancen sus sueños Confiamos porque tenemos el coraje necesario Para seguir creciendo Porque sembramos futuro y progreso Para todo esto contamos con ustedes Sociedad Italiana Raíces de Confianza Asociación Mutual General San Martín Más de 30 años presente en el desarrollo económico Social, cultural y deportivo de la región Asociación Mutual General San Martín Sumando voluntades para el desarrollo solidario Casa Central San Martín San Martín de las Escobas Sucursales Santa Fe San Vicente López Billetera Santa Fe no para Reintegros del 30% Hasta 5.000 mensuales Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir Nadie te da más Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina Un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe Un modelo educativo mediado por la tecnología Los alumnos acceden a los contenidos a través de plataformas multimediales Desde la comodidad de su hogar Con el asesoramiento permanente de nuestros tutores de aprendizaje presencial Potenciamos la formación de los estudiantes a través de pasantías Y de nuestro exclusivo portal de empleo para alumnos y graduados Contamos con una modalidad que se adapta a tu estilo de vida Universidad Siglo XXI Y así damos comienzo a este segundo bloque de Noticiero 1 Y rápidamente nos vamos hacia la cabecera del departamento San Martín Allí como siempre está Pablo Alasone Pablo, muy buenos días ¿Qué tal Luis? ¿Y cómo estás? Buen mediodía para vos, para toda la gran audiencia de Noticiero 1 ¿Llovió en Sastre? Mirá, fue muy poquito Contaba las gotas que cayeron en dos oportunidades Dos leves chaparrones nada más Pero fue muy poquito No llegó al milímetro de lluvia aquí en la cabecera del departamento ¿Alguna novedad desde la cabecera? Mirá, ahora el clima Ya que estamos hablando de la lluvia Nublado completamente Está subiendo un poquito la humedad Calmó el viento Porque hubo esta mañana, sobre todo temprano Fuertes ráfagas de viento Ahora nublado Con un viento leve del sector sur A 9 kilómetros nada más Y esperemos que la temperatura No empiece a subir como la de los últimos días Y como marchan los pronósticos Me parece que la lluvia va a pasar para el fin de semana Ah Después lo vamos a estar dando a conocer Seguramente en el extendido Pablo, ¿qué novedades hay de Sastre? Bueno, recién me comentabas Y ahora vamos a compartir Información desde el Consejo, ¿no? Sí, antes te adelanto algo para mañana Porque seguramente te va a dar ganas De bailar ahí en el piso Vamos a tener algunos adelantos De lo que tiene que ver con la comparsa Penambí Verá Ya están adelantando Algunas de las canciones de la banda Para lo que serán las cuatro noches De los fabulosos carnavales Que darán comienzo el 28 de enero Vos lo decías Estuvimos en el Consejo Con Leandro Barabale Quien hasta hace unos días Nada más, unas semanas Fue el presidente En los últimos dos periodos En el legislativo local Hizo un balance De su gestión como presidente El último año Y también de lo que viene Para este 2023 Donde su espacio Juntos por el CAMBI Y la agrupación por Sastre Se juega muchísimo No solamente bancas en el Consejo Sino también la Intendencia Lo compartimos Pablo, gracias Un saludo, chau chau Bueno, en el Consejo Hemos continuado Con una forma de trabajar Que empezamos Desde que llegamos al Consejo Que es Sabiendo que tenemos Diferencias Con el resto de los concejales Priorizar siempre Primero lo que nos une Y priorizar a nuestra ciudad Sobre cualquier Otra diferencia Y fue lo que pudimos hacer Estos dos años Que me tocó ser Presidente del Consejo Ahí Con una muy buena relación Con Lorena Carabelli Que es la tesorera Es la relación Más fluida Que hay entre el presidente Y el tesorero generalmente Donde logramos hacer Muchas cosas interesantes En el Consejo Y por supuesto Ahora Cintia Continuando con Con ese trabajo Este fue un año De mucho Mucho laburo Para por Sastre Donde hicimos La expo carrera Ya anunciamos El primer taller De roboting infantil Hicimos eventos solidarios Acompañamos a las instituciones Fue un año intenso De mucho trabajo Y haciendo siempre Lo que Lo que nosotros decimos Que hay que hacer Cuando uno se involucra Que es estar cerca De las personas Visitar las instituciones Dar una mano Visitar los barrios Estar presentes Que es lo que hemos hecho Durante todo este año Y lo que vamos a seguir Haciendo siempre Creo que es un año Donde en Sastre Nos jugamos mucho Nos jugamos El hecho De poder dar Este salto Que nosotros Entendemos Que nuestra ciudad Necesita Para ser una ciudad Que se transforme De forma innovadora Donde los jóvenes Tengan oportunidades Donde cualquier persona Pueda acceder a su casa Tener laburo Ese salto Que nuestra ciudad Tiene que dar Para poder despegar Y que dejemos De mirar al resto Como hoy Nos comparamos Con Carlos Pellegrini Parece que Carlos Pellegrini Está mucho mejor Miramos María Juana Y está mucho mejor Ya ni hablamos De San Jorge Y que el resto Nos empiece a mirar A nosotros Yo creo que eso Lo podemos hacer Pero necesitamos De un gobierno Municipal Transformador Un gobierno Municipal Que esté dispuesto A afrontar Los desafíos Del siglo XXI Porque el siglo XXI Nos lleva a Terminar con los gobiernos De la VEL El alumbrado El barrido La limpieza El bacheo El hacer alguna calle Está perfecto Pero lo hacen todos Hay que tener un gobierno Que dé un salto Que permita Que en nuestra ciudad Pensemos en el desarrollo Productivo En el desarrollo comercial En el desarrollo industrial En la creación De un parque industrial En apostar a la educación Pero a la educación Del siglo XXI Todas esas funciones Que entendemos Tiene que cumplir Un municipio Hoy nos están atendiendo Y creo que es Lo que nos jugamos En Sastre El año que viene Nosotros nos estamos Preparando Para gobernar Sastre Para gobernarlo bien Con planificación Con profesionalismo Sin perder tiempo Sastre no tiene más tiempo Para especular Ni tiempo que perder Estamos preparando Y muy avanzados Los equipos técnicos Para que el día de diciembre Cuando nos toque gobernar Apretemos un botón Y cada uno ya sepa Qué hacer Y hacia dónde ir Y en esto hemos sumado Muchos profesionales Muy interesantes De nuestra ciudad Que tienen mucho Para aportar Porque eso me parece Lo más importante Llegar y saber Qué y cómo hacer Cada una de estas transformaciones De las que hablamos Hemos sumado personas Con mucha experiencia Como Julieta Poratti Como Leandro Perioto Aportando del sector productivo Están los concejales Rubén que fue concejal Hay muchas personas Con Involucradas Con ganas De aportar Y Lo importante es eso Es saber Tener bien en claro Qué vamos a hacer Cómo lo vamos a hacer Y el 10 de diciembre Arrancar Y no perder tiempo No improvisar Corsalini Agroindustrial En la esquina de Colonia Malvinas Argentinas Encontrás todos los respuestos Para el agro Y la industria Y continuamos recorriendo La región Nos vamos como siempre Y como todos los días A San Martín De las Escobas Allí está Bernardo Buen mediodía Berna ¿Cómo va? Hola Luis ¿Cómo te va? Muy buen mediodía Para vos Para Gonza Lau que hay en controles Y bueno Como siempre La gran región Que nos acompaña Diariamente ¿Llovió en San Martín De las Escobas? Mira Estaba escuchando recién El informe de Pablo Y es más o menos Un calco De lo que ocurrió aquí No llovió Absolutamente nada No llegó a marcar El milímetro Ahora está así Completamente nublado Está subiendo Sí la humedad Y la temperatura también Esperemos que no salga el sol Porque Si no Se va a hacer sentir Sí Estaba pensando Porque Estaba escuchando El informe Que hablaba De las probables Lluvias Que puede haber Para el fin de semana Y tiene que ver Con el informe Que vamos a ver A continuación Porque Hay una Muy linda Chopeada Bailable En la escuela De Campo El danubio La general San martín La que familiarmente La conocemos Como la 649 Bueno Allí va a estar Desarrollándose Ebra chopeada Para Bueno Recabar fondos Para Bueno Continuar con las obras De remodelamiento Que allí se desarrollan Es para destacar Y lo van a Escuchar en la nota Que Ha colaborado Muchísima gente Las escuelas rurales Tienen Muy poca cantidad De alumnos Por lo tanto Se hace muy difícil Generar Un grupo grande De cooperadores No obstante Hay gente Que está colaborando Y mucho Muchísimo Es para destacar esto Pero también Hay muchas otras personas Que se han acercado A la institución Para brindar su brazo Para apoyar En todo lo que haga falta No solamente Para este evento Del fin de semana Sino para En cualquier necesidad Que tenga Y también Como si esto fuera poco Se suma La agrupación Caucha Don Cacho Que también Va a estar trabajando Este fin de semana En esta chopeada Bailable Una chopeada Que vamos a poder observar Porque esto va a ser En hora de la noche Vamos a poder observar La luminaria nueva Que tiene en el sector Del patio Donde bueno No solamente va a estar Para esa noche Sino que va a quedar Ya definitivamente Instalada Así que bueno Se espera Una Una buena respuesta De parte del público Lo que Esperemos nos acompañe Sea el tiempo Luis Gracias Berna Compartimos el informe Dale Con mucho gusto Nos vemos en cualquier momento Muchas gracias Bueno Tenemos una importante invitación Para este fin de semana Contanos de que se trata Si buenos días Como estas Bueno Este fin de semana Vamos a llevar adelante Una hermosa chopeada En la escuela rural Del Danubio Lo vamos a hacer En el predio de la escuela Que esta hermoso Con unas noches divinas Fresquitas Y lo vamos a hacer Al aire libre Así que el lugar Esta listo Preparadisimo Esperandonos Vamos a tener Buena música Por supuesto Si, si Porque es una chopeada Pero bailable También Así que va a estar La actuación de Silvio Y simpatía Para que bailemos Toda la noche Y bueno Tenemos preparado Además del chop Otras bebidas Por supuesto Y un buffet Espectacular Muy esmerado Para los que están Observando Para los que están Escuchando esta nota Quieren ir Para allá A partir de que hora Y que costo Tiene la entrada Bien Los vamos a esperar A partir de las 20.30 Y la entrada Es sin cargo Solo va a haber Una urna En la entrada Para quien quiera Hacer una donación Voluntaria No hay costo De entrada No hay costo De alquiler De sillas Todo eso es gratuito Así que bueno El que quiera colaborar Pero no es obligatorio Va a haber una urnita Para que depositen Lo que ustedes quieran Mariana Están haciendo Importantes obras Que bueno Esta chopeada Va a ir también Para estas obras Que ya las han encarado Si, exacto Nosotros en la escuela Tenemos un salón Grande Como siempre sucedió En las escuelas rurales Lo que antiguamente Era el galpón Y bueno Lo vamos transformando Lo estamos transformando En un Zoom En un salón de usos múltiples Porque bueno Todo fue cambiando La ruralidad El clima también Y por ejemplo Tenemos que hacer Educación física Un día ventoso O feo Los chicos trabajan Ahí adentro Queremos hacer música Los instrumentos molestan Trabajamos ahí Y bueno Entonces hay que ponerlo En condiciones Se tuvo que retechar Una gran parte Lo cual tiene un alto costo Se hizo una construcción De una parte nueva De ese salón Y hubo que cambiar Toda la parte eléctrica Todo esto Es una construcción antigua Y bueno Ya el cableado Y demás No soportaba El consumo Que usamos hoy en día Así que tuvimos que hacer Todo eso nuevo Lo estamos haciendo Y para eso Es esta chopeada Las obras Ya las empezamos Tuvimos un aporte Y una ayuda muy grande A quien queremos agradecer Que es la cooperativa De Tambero La Estrella De acá de San Martín De las Escobas Gente del directorio Se comunicó con nosotros Y con otras instituciones Del pueblo también Y nos hicieron Una gran donación A nosotros Y a otras escuelitas También Que es un excelente gesto Para agradecer Sinceramente Estoy en todas las escuelas Así que de paso Aprovecho a agradecer De parte de todas Bueno Y con esta gran donación Empezamos las obras Pero bueno Falta mucho Hay mucho por hacer aún Así que Este evento Es uno de los cuales Vamos a utilizar La ganancia Para avanzar Con estas obras Pero bueno Es un evento grande Requiere de mucha organización Y por supuesto Que no podríamos solos Las escuelas rurales Son pequeñas Así que estamos trabajando No solo los papás Sino los docentes El grupo de cooperadores Que trabaja muchísimo Es una cooperadora chiquita Porque la comunidad es pequeña Pero también tenemos Un grupo de exalumnos Excelentes Exalumnos de la escuela Que siempre están presentes Cada vez que hacemos algo Y nos dan una gran mano Y además ahora se sumaron A trabajar con nosotros A darnos una mano también En esta oportunidad Los chicos de la agrupación Gaucha Don Cacho De acá de San Martín Estuvieron presentes En nuestra velada De fin de año En el acto Llevando unos presentes Con papá Noel Que lo hicieron acercar Hasta la escuela Los chicos estaban felices Porque fue toda una sorpresa Y bueno Se quedaron a compartir Una comida con nosotros Y a partir de ahí Les comentamos De esto que íbamos a hacer Y enseguida nos ofrecieron Su ayuda Así que también van a estar presentes Y también les agradecemos Así que bueno Una excelente propuesta Para este sábado Y bueno Vamos a ir con la cámara Para bailar Para compartir con ustedes Una grata noche Que les contamos Que así será Sí, perfecto Los esperamos A ustedes Y a toda la gente De la región Que nos acompañen Para darle una mano A la escuela La noche va a estar genial Seguramente Como estas noches Que estamos teniendo Así que especial Para disfrutarla en familia Al aire libre Divirtiéndonos Y ayudando a la escuela La diversión Está garantizada Porque bueno Silvio y Simpatía Es un conjunto increíble Que ya Lo escuchamos Y bueno Pudimos disfrutar De su música Sí, lo tuvimos nosotros En el almuerzo Que hicimos En la escuela del Danubio Y la verdad Que se acercó Muchísima gente Algunos ya lo conocían Y lo siguen A distintos bailes Porque saben Que está garantizada La diversión Como vos decís Y otra gente Que los conoció ahí Así que ahora Cuando les dijimos Que estaban Nos dijeron Ahí estaremos de nuevo Para bailar Y divertirnos Mario En todos los éxitos Igual, muchísimas gracias Bueno, gracias a ustedes Los esperamos Al 03401 154 19480 03401 154 08060 O nos encontrás En nuestras páginas De Instagram Y Facebook Tratamientos en Aguas De Diego Ferreira Compartimos ahora Información del sector agropecuario Nutrimax Nutrimax Es la innovación En nutrición Sus gránulos Enriquecidos con zinc Y recubiertos Con anti-dust Se agregan A mezclas NPS Balanceadas De esta forma Se garantiza Una excelente Distribución En el suelo De los macro Y micronutrientes Posicionándolos De manera óptima Para la nutrición De tus cultivos Nutrimax Es argentino Es de Bunge Retenciones Un millón De dólares Por hora El aporte De las cadenas Agrícolas En 2022 Según la bolsa De comercio De Rosario Las exportaciones De soja Maíz Trigo Girasol Cebada Y Sorgo Generaron Un aporte Fiscal De 9.700 Millones De dólares El año pasado El Negrito Te presenta El nuevo sistema De Witt Seeker 2 Permite generar ahorros De hasta un 90% En herbicidas Servicio de pulverización Y aplicación selectiva Witt Seeker 2 Y cosecha Horizonte tormentoso Para la carne En 2023 Se oscurecen Se oscurecen Los nubarrones Que complican Las exportaciones La caída En el consumo De China Y Europa Y un escenario Complejo A nivel climático Y económico Ajustarán Los márgenes De rentabilidad Del negocio Exportador Hoy agricultores Federados argentinos Es la principal cooperativa Agropecuaria De primer grado De la Argentina Y una de las más grandes Y pujantes De toda América Latina Hoy Hoy Los productores De AFA Seguimos avanzando Si no se hace algo urgente La sequía Nos dejará Sin carne y leche La asociación De productores Agropecuarios Le reclamó Al sector político Que se ponga Los pantalones Y salve al campo Cotización de cereales Y oleaginosas Información de la cooperativa Agrícola Ganadera Del Trebol Limitada El trigo 5.600 La soja 9.300 El sorbo 4.535 El maíz 4.620 Y el girasol 8.650 Desde KWS Queremos formar el equipo Con vos Buscas anticipar tu cosecha Te recomendamos KM3916 Y KM3927 Por su complementariedad En ciclo Y potencial de rinde Velocidad de secado de espiga Y excelentes agronómicos De cosecha KWS La elección De tu lado Los Robles Junto al hombre de campo En toda la región Cotización de monedas El dólar para la compra 179.75 Y para la venta 187.75 El euro 188.197 El real 32.75 36.75 36.75 DINB De Daniela y Natalia Verallero Servicios Agropecuarios Contáctanos al 3401 59 12 08 08 Y antes de irnos a una nueva pausa Gonza con más títulos En el próximo bloque ¿No? Así es En el próximo bloque Estaremos en San Jorge Con Iván Mativich Volveremos a Carlos Pellegrini Junto a Cristian Airola Y además Estaremos en Villa Carlos Paz Con el chango Gramaglia Hablando de todo lo que trae Esta temporada de verano Nos vamos a la pausa Con estos títulos destacados Caso Arena Se logró la detención Del presunto homicida Fue anoche En la ciudad de Tostado En el norte De la provincia De Santa Fe Canal 1 Desde Villa Carlos Paz Tenemos corresponsal Exclusivo Allí en la ciudad turística De Córdoba Más visitada En este 2023 Chango Gramaglia Estará presentándonos Un informe Muy interesante No se lo pierdan Vamos a estar En el próximo bloque En Noticiero 1 Y como siempre Información del espectáculo En el último bloque Fiesta nocturna En la colonia Bichitos Verdes Se realizó la semana pasada Grandes actividades Que tiene preparado Club Atlético El Expreso Para este verano Compartiremos la palabra Del profesor Fernando Amadío Nos unimos Estamos todos Juntos Somos uno Miércoles 11 21 horas Noche de cine Al aire libre Proyectamos 1985 Además Desde Gaboto Llega El espectáculo La Huella en la Arena Un cuento cantado Con la dirección De Víctor Chena Jueves 12 21 horas Culturas Y el Club del Folclore Presentan La gran Peña Folclórica Asado, Danza y Música Con Willy Musashi Los Hacharrústicos Cantares Y Arpegio Viernes 13 21 horas La Noche de la Niñez Juegos Kermés Espectáculos artísticos Ana y BJ Y la puesta en escena De la Calle del Circo Y la Alegría Con tres shows Circenses Imperdibles Sábado 14 21 30 horas Venía a disfrutar Y bailar Con la música De Raza De Micarabajal Jairo Los Lirios De Panas Y Mario Pereira Además Feria Nacional De Artesanos Y Emprendedores Domingo 15 de Enero 19.30 horas Noche De Rap Trap Y Cuarteto Batalla de Rap Pita House Y tres jóvenes Revelaciones Rosarinas del Trap Mutu Frijota Y Juni Y cerramos A todo cuartito Con Chipote Y Vale que va Además Feria Nacional De Artesanos Y Emprendedores Pampero El Trébol Contamos con Toda la línea industrial Rural Urbano Y aventura Pampero Ahora en el Trébol Además te presentamos Toda la línea infantil En Urbano Los mejores accesorios En carteras Cintos Billeteras Calzados Bolsos Pampero Ahora en el Trébol Avenida Libertad 77 Te esperamos De 8 a 12 Y 16 a 20 horas Pampero El Trébol Si hablamos de pisos Para natatorios Con un importante stock En borde ballena Bordes náuticos Solarium Si hablamos de baños Baritoris Griferías Cerámicos Y además aberturas Puertas y ventanas De aluminio blanco Color y chapas Y toda la línea exclusiva De pisos Cerámicos Revestimientos Ladrillos Comunes Semivistos Vistos Tejuelas Hablamos del Constructor Esta es una sala de musculación Que es un espacio Que brinda a la institución Para todos los socios Del club Ya sea deportista o no Mientras un deportista Esté saludable Tiene menos probabilidades De lesiones Y mayor Optimización En cuanto a su rendimiento Crecemos porque gestionamos Crecemos porque proyectamos Crecemos Porque la evolución Es nuestro eje de gobierno Crecemos para que nuestros hijos Puedan crecer En el lugar que soñamos Comuna de Carlos Pellegrini Gestión Marina Bordigoni Crecemos junto a vos Acqua Productos para piletas Cobertores, bombas y repuestos Vulcano Robot Dolphin Acqua Eguiare En el Trébol Y toda la región Italia Ruta 13 Teléfono 421 615 Mutual del Club Atletico Susanense La Mutual de nuestro club Asociate y disfruta de nuestros beneficios Caja de ahorro gratis Importantes descuentos en farmacia mutual Tasa preferencial en plazos fijos Ayudas económicas Beneficios en comercios adheridos A credit cash Subsidios por casamiento y nacimiento Cobro de impuestos Servicios locales Y Santa Fe Servicios Cas Mutual Asociate y disfruta de nuestros beneficios Contáctate al 466 266 Rivadavia 852 Este verano Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli Recomienda que controles las cubiertas de tu vehículo Así como rotación, alineación, balanceo y llantas Es importante salir a la ruta en forma segura y tranquila Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli Que el viajar sea un placer Reserva turno a nuestras sucursales Polirubros Estrella Ahora más grande Más cómodo Y con muchas novedades La mejor calidad Y los mejores precios Nuevo domicilio Candioti Y Boulevard Europa Bazar limpieza Balanceados Santería Perfumería Juguetería Y mucho, mucho más Polirubros Estrella Lo que necesitas en un mismo lugar Candioti Y Boulevard Europa Distinción y elegancia Ahora En Boulevard América 722 Anastasia Toda la indumentaria para señoras Las marcas más destacadas En un solo lugar Anastasia Marroquinería Todo en cuero Ahora nos encontrás En América 722 Anastasia Glamour Y buen gusto Tratamientos en aguas Empresa local Especializada En la aplicación De tecnologías En tratamientos Y procesos del agua Equipos de osmosis inversa De última tecnología Que brindan agua segura A bajo costo Contamos con 15 representantes En todo el país En diferentes provincias Más de 1500 equipos de ojo Amueblar tu casa Nunca fue tan sencillo Práctico Y rápido Te brindamos el mejor consejo Y entrega inmediata Lo mejor de todo Nosotros nos encargamos De armar tus muebles Al instante Viena Muebles y Hogar Viena ahí Cerca tuyo Tratamientos en aguas De Diego Ferreira Estés donde estés Canal 1 Va con vos Y compartimos Información policial Porque finalmente Fue capturado El presunto homicida En el caso Arera Compartimos y escuchamos La palabra del jefe De la comisaría cuarta Emanuel Niáñez Seguí eligiéndonos La editorial www.laeditorial.com.ar En horas de la noche De anoche Promediando las 22 Aproximadamente Bueno Tuvimos la noticia De que En la ciudad de Tostado Al norte de la provincia Donde bueno Ya había Algunas pesquisas Alguna información De que Esta persona Se podría encontrar Residiendo ahí Se pidió colaboración A la unidad Regional 12 Que corresponde Al departamento 9 de julio Al grupo De la agencia De investigación criminal De allá También de ese mismo Departamento Bueno Un trabajo Mancomunado Entre distintas fuerzas De la policía De la provincia Logrando un resultado Positivo Donde Promediando las 22 Ahora Como te decía Realizaron efectivamente La detención Del imputado Por el homicidio También por el delito De lesiones leves De robo Bueno Varios delitos Que Que habrían sido Cometidos Acá en la ciudad Del Trebo Los días pasados De la semana Anterior Sujeto Bueno Trataba de escaparse Hacia algún lado Estaba solamente Residiendo ahí Si Bien Las circunstancias En la cual Se encontraba En ese lugar Son parte De la investigación Son parte Del sumario Todavía estamos En la etapa preventiva Lo importante De esto Creo que Es que Se realizó Era lo único Que faltaba Para cerrar Esta Esta investigación Importante Que Que se realizó Principalmente Acá por Por gente De la comisaría El personal De la comisaría Cuarta La brigada Operativa De la agencia De investigación Criminal De la unidad Regional Y Y el personal De la jefatura De la unidad Regional Que también Vino a colaborar Y bueno Como ya dije En los otros medios Creo que Principalmente Era Poder dar Una respuesta A los familiares A la comunidad En general Que bueno Que ante Estos terribles Sucesos Terribles Hechos Que a veces No podemos Prevenirlos A posterior Podemos Darle una Respuesta A los familiares ¿El detenido Se encuentra En el departamento O está en otra parte De la provincia? El detenido Quedó alojado En instalaciones De la unidad Regional 12 Allá en La ciudad De Tostado Pero en el transcurso De la mañana Se armaba una comisión Para ir a Hacer el traslado Desde Tostado Para acá Para la caída De la unidad Región 18 En la ciudad De Sastre Que es donde Va a permanecer Alojado A disposición De la justicia Después todo Queda menos De el fiscal ¿Cierto? Exactamente Nosotros La etapa Preventiva La etapa De prevención Del sumario De investigación Por ahora Salvo que el fiscal Ordena alguna otra medida Se cierra acá Y queda a disposición Ya de la justicia Sábado 14 21 a 30 horas Vení a disfrutar Y bailar Con la música De Raza De Nicarabajal Jairo Los Lirios De Panas Y Mario Pereira Domingo 15 de enero 19 a 30 horas Noche De Rap Trap Y Cuarteto Batalla de Rap Pitta House Y tres jóvenes Revelaciones Rosarinas del Trap Mutu Frijota Y Chulimei Y cerramos A todo cuarteto Con Chipote Y Dale que va Y tenemos Corresponsal En Villa Carlos Paz Que lo presentamos De esta manera Verano en familia En Villa Carlos Paz Ubicado Sobre la avenida Principal San Martín A tan solo Seis cuadras De la costanera Buden Hotel Te espera Con promociones A partir De cuatro noches Desayuno Buffet Noche de cena Más teatro Merienda Día de parque temático En familia Y opciones De pago En cuotas Sin interés Consulta Disponibilidad Y condiciones Al 3541 548709 O en BudenHotel Punto Com.ar Y Aníbal Chango Gramaglia Es nuestro Corresponsal En Villa Carlos Paz Que tiene Este informe Interesante Para presentarnos Muy buenos días ¿Cómo les va? Bueno, hoy desde un lugar Muy especial De Villa Carlos Paz Que es la Galería de Arte De Mario Lange Una galería Que está ubicada Bajo el Hotel Amerian A escasos metros De la peatonal 9 de julio Pueden ubicar Con el Banco Nación Bueno, nos vamos a encontrar En esta galería En la que vamos a hablar Con Mario Bueno, aquí nos está Recibiendo Mario Hola Mario Buen día ¿Cómo estás? Muy buenos días Bueno, muy bien Acá trabajando en la galería Recibiendo gente Turistas A la mañana Se nos pone un poco más tranquilos Ya a la tarde Se llena de turistas Muy bien, Mario Bueno, Mario Les cuento Para quienes no lo conocen tanto Mario es un artista plástico Que nació en Entre Ríos Vivió en San Luis Y bueno Tiene muchísimos Muchísimos murales Sobre todo ¿Verdad Mario? ¿Cuántos tenés en este momento? Mirá En 1.207 ciudades Hay 1.465 murales A grandes escalas ¿Qué es la característica Que tiene mi muralismo? Que todo el mundo puede participar Participan los niños Desde 4, 5, 10, 20 Hasta la señora de 80 años Todo el mundo puede participar Y eso hace que todo el mundo Pueda ser parte de esa obra Generalmente en los lugares Donde vamos Y es partícipe Tanto del armado Como del pintado del mural Y me consta Mario Porque yo estuve cuando pintaste El de calle Irán Estuvimos con mi señora Estuve cuando pintaste El de centro de convenciones Y sí, realmente fue para la comunidad Y cómo participa la gente Y cómo se integra Y cuida la obra Porque son obras Que no están para nada Ni escrita, ni rayada La verdad que eso Creo que ser partícipe Todos nos sentimos parte de la obra Todos somos Mario Lange Por un rato Y eso es lo lindo Yo siempre veo Cuando voy a la escuela Es que el nene por ahí Pinta un metro cuadrado Pero él siente que pintó Todo el mural Y eso es genial Eso hace que se cuiden las obras Imagínate que 1.400 obras Y nunca han sido vandalizadas Y eso es genial Porque la gente Tiene ese sentido de pertenencia Y acá, bueno La gente viene a disfrutar De mucho color Mucho arte ¿Qué es la particularidad Que tiene mi galería? Que yo estoy trabajando En la galería Entonces todo el mundo Puede ver cómo se realiza una obra Que generalmente eso No ves al artista trabajando Y acá la gente Puede adquirir las obras Puede ver el proceso De cómo se va haciendo la obra Y yo soy un tipo Que siempre voy contando Todo, cómo se hace cada cosa Y la gente me va preguntando Y bueno, es un ida y vuelta Mario, yo sé que Lo tuyo no es solamente el arte Porque yo estuve averiguando Y sé que hay dos cosas Que son muy importantes para vos El arte y el deporte Contá qué parte De Mario Lange No se conoce Bueno, yo nací De extrema pobreza Y hasta los 12, 13 años Vivía de la Casa de la Pesca Cuando me trasladó A la ciudad de San Luis Mis compañeritos Veían que corría Un poco más rápido Me llevan a un club Y al año siguiente Ya estuve integrando La selección argentina De atletismo Hice deporte Hasta los 18 años Pero bueno El atletismo Es un deporte Que no se puede vivir En Argentina Entonces a los 18 Bueno, tuve que dejar Mi carrera deportiva Pero fue una etapa Muy linda de mi vida Y eso fue lo que Hoy sea El artista que soy Ordenado Y esa conducta Todo eso lo aprendí Desde el deporte De alto rendimiento Viena Muebles y Hogar Viena ahí Cerca tuyo Y volvemos a Carlos Pellegrini Cristian Con más información Así es Luisina Como lo habíamos adelantado Como ustedes Por allí lo habían titulado Dentro de lo más relevante Para este mediodía De miércoles Vamos a hacer alusión A lo que sucedió En la jornada De domingo En el día de ayer Mostrábamos La parte deportiva La parte ecléctica De una forma De lo que fue Bueno, fiesta de culturas Por la tarde y la noche Comenzó Un mega show Para todos los gustos Para todas las edades La verdad que Bueno Finalizó ayer Ya en la madrugada Del día El lunes Pero bueno ¿A qué me quiero referir? Realmente Algo tan esperado Como fue Este gran homenaje Realizado A León Gieco León querido Así se llamó Justamente Esta jornada Ya nocturra Una velada Muy particular Muy amena En donde Lichurteaga También Junto a Marlene Estuvieron pintando Un nuevo mural Alusivo justamente Al artista Oriundo de Cañán A Roquín Como también A esta lucha Este pedido De justicia Por María Florencia Gómez Bueno Se unió Fue un todo Con más de 200 artistas Sobre el escenario principal Acompañando también A León Estuvo nuestro Colega también Dando una mano Allí En esto De hacer una pequeña Entrevista Un ida y vuelta Con la gente También Chino Sanelo A quien le mandamos Un saludo Un amigo de Cañán A Roquín Bueno En definitiva Reitero Para el gusto Y para el disfrute De todos Es un pequeño adelanto De lo mucho que vamos a tener Mañana Por la noche En fanático A Luisina Así que bueno Presentamos A continuación Decíamos este Gran homenaje Realizado A León Gieco En la tardecita De la noche Y bueno Reitero Se extendió A esta hora Ya de La madrugada Del lunes Para con Este artista De la zona Que bueno Ha tenido Proyección nacional E internacional También Lo vemos Lo compartimos Cris Gracias Chau chau Automax Electromecánica Soluciones para el aero Y el transporte Contactos Al 3401 405983 O nos encontrás En 25 de mayo 925 La verdad que sí Estamos muy contentos Por esta obra La verdad que Hacía mucho tiempo Estábamos peleando Es una obra que Que bueno Fue un subsidio Que se adquirió A través de la gestión Anterior de Fede Y que bueno Me tocó a mí Hacerme cargo De la planificación De lo que es Este nuevo gimnasio La verdad que Que bueno Tratamos de De tener reuniones Tras reuniones Con los profes Que son ellos Los que Están en el día a día Con las personas Tanto con los socios Como los deportistas A partir de la necesidad De ellos Armamos e ideamos Un plan de gimnasio Que bueno Tratamos de satisfacer Tanto lo que necesita El deportista El deportista Como lo que necesita El socio Y la verdad que Quedó Quedó muy lindo A la espera De algunas máquinas Más Pero bueno Le dimos Una vuelta de tuerca A esto Con la inversión En 5 o 6 rack Para Para tener Box de entrenamiento Con la inversión Y la verdad que Que no hay 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 Porque yo planeé mucho que ir a Buenos Aires, yo quería irme a los 12 años a Buenos Aires y mi papá me dijo, no, parece que sos muy chico, estudiaba chile, o sea, imagínate 12 años, 38, son 5 años preparando el viaje a Buenos Aires y ahora que, en un momento que pude ir a Buenos Aires, pude trabajar, pude recorrer el mundo con la música, con las canciones, como ver canciones, tocar con un montón de artistas muy importantes y conocidos, todos los premios que recibí los devuelvo a mi pueblo, ¿no? Porque es como la base, la raíz, digamos, de mi vida, está ahí, es mi pueblo, es el buen que me preparó para esta gran cosa que está muy bien en el momento, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias. A la niña sé, bility, a la ciudad. Más información, 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 surveys, qué lo que tarman, pílva etc. Las canciones, información, 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 o sea, la segunda historia se lee, por el standing lassen, la obra ab тиrocina y la orgánica son tratas de, por la noche la dura se espera. Más información, 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 ¡Gracias! ¿Estás buscando vivir en un lugar exclusivo en el Trébol, con una ubicación inmejorable en el centro de la ciudad, pero resguardando tu tranquilidad? Invertí en Nicoleta Condominio. ¡Gracias! Y estarán llegando entonces esta noche de miércoles aquí a la ciudad con representantes de la selección argentina y también una representante de la selección uruguaya. Las representantes de Argentina son Malena Paz, Luisana Calentó, Antonella Espinoza, Milagros Martín, Valentina Tecio, Juliana Zanabria, Joaquina Rodríguez, Lourdes González y Florencia Santander. Mientras que la integrante de la selección uruguaya es Fátima Barone. Tiene las jugadoras del fútbol femenino de Platense, un equipo como compartíamos recién con muchas jugadoras de la selección nacional que llega a la ciudad del Trébol y que seguramente estaremos allí con las cámaras de Uno en Deportes y de Canal Uno para recibir a las futbolistas, tanto a la de selección como a la de No, por supuesto. Y seguir cada una de las actividades que estarán desarrollando los próximos días aquí en la ciudad del Trébol. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora ingresamos a www.canal1.com.ar Pero de alguna manera seguimos también hablando de deporte porque compartimos el siguiente título. Ignacio Navarro deja el fútbol y dejó un mensaje en sus redes sociales. El oriundo de Venado Tuerto cuelga los botines y dejó un mensaje para sus allegados e hinchas. Hoy he decidido dejar de jugar al fútbol. Se cierra una gran etapa en mi vida. Una etapa donde sus comienzos eran solo divertirse corriendo detrás de una pelota. Y de a poco fue tornando de lindas responsabilidades. Un camino que fue hermoso, aunque por momentos muy difícil en donde tuve el privilegio de jugar en tres clubes muy pasionales. Club Atlético del Expreso, Club Unión Los Cardos y Club Atlético de Emilia. Donde se vive de una manera muy distinta, con un sentido de pertenencia muy grande y de los cuales dos de ellos son históricos y gigantes de esta liga. Siempre traté de hacerlo de la mejor manera, con sacrificio, humildad, pasión, temperamento, pero yendo para adelante. No me reprocho nada porque siempre fui sincero, leal y me considero buena persona. Lamento no haber podido coronar tanto esfuerzo y dedicación. Siento que tanta lucha podría haber tenido algo de gloria. Pero por algo pasan las cosas y no me arrepiento del camino transcurrido. Con aciertos y errores se dio así. Parte de una extensa nota que deja en sus redes sociales Ignacio Navarro. Y que de esta manera anuncia que deja el fútbol. Cuelga los botines el futbolista que hasta el 2022 vistió la camiseta del Club Atlético del Expreso. Vamos a ir a la última pausa, pero Gonza, ¿qué tendremos más adelante? Más adelante estaremos con Iván Matievich, estaremos desde San Jorge con toda la información. Además del extendido y también informes desde la colonia del Club Atlético del Expreso en el cierre de esta edición de miércoles. Pausa, ya seguimos con mucho más Noticiero 1. Quiero desearles muchas felicidades para estas fiestas y comprometerme a seguir trabajando con la misma responsabilidad y compromiso para el año que arranca. Pero antes te quiero contar todo lo que hicimos durante este 2022. ¿Me acompañás? Una de las principales demandas de los vecinos del departamento es la imposibilidad de acceder a la vivienda propia. Por eso presenté un proyecto de ley para que el gobierno provincial adquiera terrenos para dotarlos de servicio y allí construir planes de vivienda accesibles para todos. La salud de calidad es otro de los temas que nos preocupan en el departamento de San Martín. Por eso presentamos pedidos para dotar de mayor personal y mayores recursos a los efectores de salud del departamento y también para solicitar ambulancias de alta complejidad en aquellas localidades que hoy no cuentan con este elemento fundamental para garantizar la salud de todos los habitantes del departamento. También trabajamos sobre consumos problemáticos y adicciones. Formamos parte de la red de abordaje de consumos problemáticos formada por instituciones del departamento San Martín. Lamentablemente los hechos delictivos se han incrementado en el último tiempo en nuestras localidades. Por eso presentamos el pedido para dotar de mayor personal policial y también de mayor guardia rural Los Pumas. Solicitamos nuevamente que se cubra el cargo de fiscal adjunto y también solicitamos al gobierno provincial la creación de centros territoriales de denuncias para las ciudades Desastre, San Jorge y El Trébol. Esto es solo una parte. En estos días te sigo contando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Instagram nos encontrás como arrobageo.desarrollos o pedilas info al 3401-510934. Soñá, soñá con todo lo que siempre quisiste. Soñá, soñá porque podés alcanzarlo. Somos Club San Jorge y estamos en todo el país para que lo que soñás y lo que querés esté cada día más cerca. Conocé todas las propuestas y beneficios que tenemos para vos en nuestra web o acercate a cualquiera de nuestros representantes de todo el país. Club San Jorge. Con nosotros, podés. Transformando casas en hogares. Descubrí más en www.tiendaideal.com.ar Hogar La Familia. Nos especializamos en el cuidado del adulto mayor. Atención personalizada. Las 24 horas del día con un equipo de profesionales dedicados al cuidado del adulto mayor. Hogar La Familia. Entretenimiento. Masajistas. Educación física. Todo avalado por un equipo de profesionales. Hogar La Familia. Río Negro 1042 El Trébol. Contactos al 15503 071. La más avanzada tecnología en diagnóstico por imágenes ya está disponible en la región. Diagnos. Especialistas en diagnóstico por imágenes. Estudios de alta complejidad no invasivos con equipamiento de última generación y una división especial dedicada al cuidado de la salud de la mujer. Diagnos. Un equipo de profesionales altamente capacitados al servicio de tu salud con caridez y profesionalismo. Sede Central. Rivadavia 1046. San Jorge. Sede Juventas. Boulevard 25 de Mayo 1678. El servicio de fonaudiología de consultorios MediCenter cuenta con equipamiento de última generación para la realización de estudios audiológicos. Se realizan audiometrías, logoaudiometrías, impedanciometrías. Evaluamos la audición de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. También se realizan autoemisiones acústicas. A recién nacido actualmente incorporamos el servicio de prótesis auditivas ofreciendo nuevas y mejores oportunidades a quienes tienen dificultades para oír. Trabajamos con audífonos reconocidos internacionalmente de las compañías GAES y con un amplio catálogo de dispositivos. Podemos ofrecer el audífono que más se adapte a vos. Acercate. Consultorios MediCenter en Italia 243. O llamanos al 3401 4409 20. Servicio y atención a cargo de la licenciada en fonaudiología Juliana Hernández. Ecos es carnicería, verdulería, fiambrería, las empanadas más ricas en nuestra sección roticería. Y además limpieza y una amplia bodega en vinos y nuestra línea exclusiva en cervezas Ecos Supermercados. Desde la siembra hasta la cosecha, protegemos tu cultivo de INV Servicios Agropecuarios. Contamos con maquinaria de última generación. Recogemos tu cosecha con Sistema Draper para que cada grano se vea reflejado en tu rinde. Personal calificado, más de dos generaciones avalan nuestros trabajos. Seriedad, compromiso y un grupo de trabajo especializado al servicio del productor. DINV de Daniel y Natalia Barallero. Servicios Agropecuarios. Contactanos al 3401 59 1208. Último bloque de Noticiero 1. En un ratito nada más vamos a estar desde la colonia Bichitos Verdes, colonia del Club Atlético del Expreso. Pero ahora nos vamos hacia la localidad de San Jorge porque está Iván Matievich con todo lo destacado. Buen mediodía, Iván. Hola Luis y buen mediodía para vos, para todos los televidentes. Buen miércoles para todos. Un miércoles que aquí en la ciudad de San Jorge comenzó algo lluvioso con viento que se levantó a la madrugada. Algo de tormenta, no mucho. Y un milímetro ha caído en la ciudad de San Jorge. Reitero, un milímetro lo que fue la madrugada y la mañana de este miércoles. Ahora con la humedad, 80% de humedad tenemos, está levantando un poco la temperatura. Sí, lamentablemente. Pero bueno, esperemos que llueva un poco más. Iván, ¿qué novedades hay desde la localidad? Novedades que tenemos que mencionar acerca del plantel de reserva de River Plate, que continúa haciendo sus entrenamientos en Club Atlético San Jorge. Es uno de los datos destacados. No solo la reserva, sino un selectivo de otras tres categorías que 28 jugadores vinieron. No de reserva, sino de este selectivo, como decía, pensando en inferiores por parte del plantel dirigido por Martín de Michelis en primera división. También novedades con el ámbito municipal. Continúan obras, por ejemplo, en lo que es el barrio San Martín. Y también la construcción en lo que tiene que ver con el área industrial. Se sigue avanzando. También es alguna de las noticias que tenemos para el día de hoy. Y el informe tiene que ver con el inicio de la pretemporada de la Emilia. Recordamos, el equipo canario va a estar jugando la Copa Federación este 2023. Va a comenzar el 29 de enero. Y ayer, por la tarde noche, antes del entrenamiento, dialogamos con el entrenador del equipo canario. Estamos hablando de Gabriel Braco acerca de refuerzos, de bajas, de qué es lo que tiene planeado para este 2023. Y lo más inmediato, la Copa Federación, Luis. Gracias, Iván. Compartimos el informe. Bárbaro. Hasta la próxima. Arrancamos la semana pasada, el miércoles 4, arrancamos con la preparación para la Copa Federación que vamos a jugar. La idea era arrancar un poquito más tarde. Pero bueno, como surgió la posibilidad de jugar esta Copa, la verdad que nos pone muy contentos institucionalmente y a los jugadores y a nosotros como cuerpo técnico. Así que bueno, estamos en la puesta a punto del plantel para llegar de la mejor manera. Más allá de que hay poco tiempo de trabajo, vamos a tratar de hacerlo lo posible como para llegar de la mejor manera. ¿Con cuántos jugadores contás en este momento? En este momento estamos entrenando con 22 jugadores. No sumamos lo que es el plantel de reserva, los más jóvenes de reserva, porque se van a estar sumando el próximo lunes, que se suman a los trabajos ya pensando en lo que es la liga. Tema de refuerzos, ¿qué jugadores se sumaron a Emilio? Bueno, se sumaron Jonathan Torre, que viene de Piamonte, Diego Berastegui, que viene de Guadalupe, Leandro Páez, que viene de... bueno, estaba jugando allá en Callastán, en sus pagos, digamos. Y sumamos a Diego Flematri, que viene de Landetta. Baja en relación al plantel, bueno, del plantel que terminó jugando al final del año, bueno, Nacho Alberto, que volvió para María Juana. Franco Gómez, que bueno, no llegó a un acuerdo con el club y tampoco lo contamos, el resto de los jugadores están todos presentes. No, no, intenciones de refuerzo específico eran ellos cuatro los que se había pedido, se había pedido uno más, pero bueno, no se pudo por diferentes motivos. Eso, la comisión la verdad que hizo un esfuerzo importante para mantener el plantel sobre todo y para traer a estos chicos, que son todos de acá de San Jorge, salvo Diego que es de acá de cerca, pero ya recontra remit conocido en la liga. Y bueno, queríamos un plantel que pueda estar todos los días entrenando y que uno lo conozca y que sepa que la liga, que es lo que pueden dar en la liga. Y bueno, por suerte pudieron hacer el esfuerzo y estamos muy contentos en el cuerpo técnico de poder contar con estos chicos. En el arco sigue Mariano Leyes, ¿no? En el arco sigue Mariano. Y bueno, después está Valentino Rosso y Javier Segura, que son dos chicos categoría 2005 que están conjuntamente con Mariano entrenando. Club San Jorge, con nosotros Podés. Y compartimos información del espectáculo. Nos vamos hacia la colonia de Kulu Atlético del Expreso, colonia Bichitos Verdes, que cada 15 días va a estar realizando fiestas nocturnas. Junto a padres, alumnos y profesores, compartimos el informe. Te subiste a Shellbox, Big Power con descuento, tanque lleno suena bien. Tiene promo en todo, supercenas, viajes, el carril donde guarde. Shellbox, canje en todo, canje a más que un hito, es ser justo para vos. Shellbox, Shellbox. Shellbox. Actividad de los jueves que seguramente se van a repetir cada 15 días. Hoy hacemos la fiestita de presentación del grupo, tanto la mañana y la tarde, más una suma de actividades que queramos realizar en conjunto con los padres. Contame un poquito de esta iniciativa de hacer actividades nocturnas cada 15 días, si las van preparando semana a semana, si ya tienen más o menos una idea de lo que van a ir haciendo. Sí, ya se estipuló cada 15 días realizar una fiesta e invitarlos, más de todos los padres, ya que traen a sus hijos durante la mañana o la tarde, invitarlos a lo que es a la nochecita, para también disfrutar de los parrilleros del club, disfrutar del establecimiento y sumarlo, no solo en el día ni en la mañana, sino en la noche que concurra. Cada noche con una temática distinta, ¿cierto? Sí, como te dije antes, hoy hacemos la presentación de grupos, pero también tenemos planificadas 5 más seguramente, donde a lo mejor va a haber cine al aire libre, va a haber ciertas actividades donde especialmente invitarlos a los padres para que ellos participen. Nos metemos en el extendido, el tiempo para los próximos días, mañana jueves la posibilidad de lluvias, 22 la mínima, 29 la máxima, baja la temperatura, pero sube rápidamente para el viernes, cielo despejado, una mínima de 19, una máxima de 35, el sábado parcialmente nublado, 20 la mínima, 36 grados la temperatura máxima. Contamos con chicos desde 4 años hasta 9 años, los cuales tienen diferentes días y diferentes actividades en base a su evas. Y así vamos llegando al final de Noticiero 1 en este miércoles, Gonza, esta noche, ¿qué hay para ver en la pantalla de Canal 1? Esta noche, 21 horas, los espero en Uno en Deportes, como siempre con todo el polideportivo. Estaremos con lo que fue la cobertura del inicio de la pretemporada del Club Atlético El Expreso, las palabras del nuevo entrenador y también de los cinco refuerzos. Primer competencia de Ancos, hablamos de natación, entre otros informes que estaremos compartiendo desde toda la región, con Bernardo, que estuvo haciendo cicloturismo en Córdoba, con también informes desde Carlos Pellegrini, desde Sastre, desde San Jorge, Uno en Deporte, como siempre, 21 horas con todo el polideportivo de la región. Y al término de Uno en Deportes estará el fragmento de Noticiero 1, donde estuvo el director médico del Sanco, Roberto Milo, con todas las preguntas que le realizó Martín Calcaño, conflicto del Sanco de la localidad del Trébolo. Llegamos al final del programa, gracias por la compañía, nos reencontramos mañana en vivo a partir de las 12 en Noticiero 1. Estés donde estés, Canal 1 va con vos.